Muchas gracias. Bueno, antes de nada, agradecerle que nos visite y que nos traslade tanto el diagnóstico como las demandas, porque creo que ha sido muy esclarecedor y muy interesante y tomamos nota de todo ello. Repasaba ahora, porque le he escuchado hablar de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y repasar el artículo 27, que precisamente habla del derecho a trabajar en igualdad de condiciones con las demás personas. Es evidente que este derecho todavía, desgraciadamente, no se cumple. Y hay una serie de preocupaciones que le quería trasladar para que nos diga cómo lo ven ustedes. Yo, además, se las traslado entendiendo que estamos hablando, cuando hablamos de los centros especiales de empleo, de centros con realidades muy diferentes, muy variadas, infinidad de ellos. Yo, concretamente, he participado, he trabajado en uno de ellos, en formación a personas empleadas en uno de ellos. Y sea ciencia cierta que hablamos de infinidad de realidades muy diferentes. Pero sí que es cierto, y usted lo mencionaba cuando citaba los datos, que el colectivo con diversidad funcional, ya antes de la crisis, se enfrentaba a la desigualdad y al incumplimiento de las medidas para su inclusión laboral. Pero tras la crisis y tras las reformas laborales, pues esto se ha agudizado. Nos encontramos con muchísima precariedad, con salarios más bajos y, aunque se creen puestos de trabajo, pues muchas veces de menor duración. Y una de las preguntas que le quería hacer, y aquí estoy hablando tanto del empleo ordinario, pero, desgraciadamente, son los menos, también de los centros especiales de empleo, cómo garantizamos que los derechos de las personas que están trabajando también en estos centros se cumplan. Por otro lado, además, porque nos encontramos, y esto también en el empleo ordinario, con contrataciones que se dan en situaciones de una tremenda desigualdad, porque se entiende en muchos casos la diversidad funcional como un todo homogéneo, pero, claro, no es lo mismo contratar a una persona, por ejemplo, sorda, que a una persona con discapacidad intelectual. Son personas que tienen rendimientos diferentes, acorde a sus capacidades, ninguno de ellos superior al otro, pero, al fin y al cabo, diferentes. ¿Cómo podemos evitar que se den estos casos de preferencia con la discriminación que estos conllevan? Sería mi segunda pregunta. Por otro lado, el tipo de entidades que ustedes representan nacieron, a mi entender, con la finalidad de formar y de insertar laboralmente a las personas con diversidad funcional, una especie de puente, al fin y al cabo, hacia el empleo ordinario, que procuraría ser el objetivo final en la mayoría de los casos, siempre y cuando sea posible. Pero es evidente, y esto lo avalan los datos, que la realidad es otra, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, hoy un 73% de las contrataciones se realizan en centros especiales de empleo y no en la empresa ordinaria. Y, claro, el riesgo que corremos con esto es que estos centros se conviertan en guetos y, finalmente, estas personas no consigan incluirse totalmente en la sociedad. Me da la sensación de que, en muchos casos, se puede pervertir este objetivo que comentaba y que corremos el riesgo, si no es que sucede ya, de que el objetivo pase de ser este a ser otro, que, al fin y al cabo, la mirada desde la cual se aborde esta cuestión deje de ser la mirada de ciudadanos y ciudadanas que defienden su derecho a trabajar, que quieren trabajar, y pasa a ser una mirada pura, estrictamente empresarial. En ese sentido, quería preguntarle también cómo hacemos para no correr este riesgo, para evitarlo, para que esto no pase y para retomar ese objetivo con el que nacieron entidades como las que representa. Y que creo que está muy relacionado con otra cuestión que usted mencionaba y la que quería que profundizase, no sé si puede ser, cómo conseguimos que la empresa ordinaria se comprometa en este sentido y cumpla con ese 2% para que podamos empezar a dar más pasos, a ir más adelante. Creo que nos queda mucho camino todavía por recorrer, para alcanzar la plena inclusión y creo que la cuestión del derecho al trabajo de las personas con discapacidad es fundamental en este camino. Muchas gracias.